Atención. Si usted sufre de diabetes tipo 2, diabetes gestacional o prediabetes, sepa que recientemente se ha producido un avance que podría ayudarlo. Sin embargo, serían muchos los que no desean que esta información se dé a conocer, y estoy convencido de que intenta mantenerla oculta. Incluso, creo que algunas instituciones médicas podrían ser cómplices en esto, pero yo revelaré todo ahora mismo. Cualquier persona que esté sufriendo de diabetes tipo 2 sabe que el tratamiento es muy costoso, y seguramente le han dicho que el tratamiento será para toda la vida, ya que es una enfermedad a la que uno debe acostumbrarse para poder convivir con ella. Bueno, es posible que nos hayan mentido durante años, y gracias a nuevas investigaciones, miles de vidas han mejorado, y se ha devuelto la esperanza a cientos de familias y amigos de personas diabéticas. Su vida también podría mejorar, alejándose de los peligros de la enfermedad, siguiendo algunos consejos que aquí revelaré. La información a la que estoy dando acceso está basada en estudios científicos, y es tan importante que podría debilitar el inmenso negocio que muchas empresas han organizado en torno a la diabetes tipo 2. Y lo peor de todo es que sospecho que la han mantenido oculta durante años. Es por eso que algunas grandes empresas estarían empecinadas en hacer que este sitio web desaparezca, y no podemos garantizar que se encuentre en línea por mucho tiempo más. Quizás no esté aquí en las próximas horas. Entonces, le recomiendo que no se pierda esta oportunidad, y vea este corto video ahora mismo hasta el final. Preste atención, porque si usted hace lo que aquí le explico paso a paso, en tan solo cuatro semanas podría sentirse como una persona nueva. ¿Qué pensaría si le dijera que existe un sistema totalmente natural que podría atacar el origen real de la diabetes tipo 2, y no solo a sus síntomas? Un secreto 100% natural que podría eliminar todas las molestias e inconvenientes que la diabetes le ocasiona día tras día. Información que podría provocar un cambio rápido en su salud, mejorando la calidad de vida que ha perdido. Que podría ayudarlo aunque la diabetes haya estado en su familia por generaciones. Que podría ayudarlo aunque hayan pasado años sin que tenga una medición de glucosa por debajo de 200. Pero perdón, aún no me he presentado. Soy Javier Manera, investigador independiente, especializado en diabetes. Y quiero que sepa que llegué a la conclusión de que es posible que se hayan llevado a cabo durante años una maniobra macabra por parte de algunas grandes empresas farmacéuticas, instituciones médicas y ciertos medios de comunicación con el fin de ocultar esta información. Una posible conspiración que quizás logró que usted no sepa que existe un sistema eficaz para darle batalla a la diabetes tipo 2. Y pienso que esa conspiración incluso podría haber logrado que su médico no lo sepa. Es más, los pocos profesionales de la salud que conocen este secreto optan por no revelarlo, ya que dentro del orden establecido su carrera podría estar en peligro. ¿Usted piensa que el sistema de salud está de su lado? Pues, yo creo que no. Creo que ellos no están del lado del paciente. Creo que ellos están del lado de las ganancias. ¿Puede imaginarlo? Un sistema simple y natural que podría disminuir en poco tiempo las desdichas con las que vive un diabético. Que en diabetes tipo 2 y prediabetes podría reducir las dosis de medicación e incluso, en algunos casos, podría llegar a eliminarlas. Pues, yo no creo que los laboratorios farmacéuticos puedan estar muy contentos con eso. Quizás a usted todo esto le suene extraño o hasta increíble. Lo comprendo y es la reacción que muchos tienen en un primer momento. Pero si usted sigue las indicaciones que se le darán, podría observar de manera personal y directa que es posible darle batalla a la diabetes tipo 2 y prediabetes. Y no es una suposición. Este sistema está demostrado por estudios científicos. Y usted tiene la suerte de estar aquí, cuando esta información aún está disponible. Ahora mismo, y de manera gratuita, puede comenzar a tratar naturalmente la causa real de su problema. Puede estar preguntándose, Javier, ¿cómo podría saber que este sistema funcionará en mí si no conoce mi situación personal, mis niveles de glucosa o mi estado físico? Y es que no es estrictamente necesario conocer su situación personal, ya que este sistema está basado en estudios científicos que se han realizado en una inmensa cantidad de personas, personas en diferentes situaciones y condiciones. Y los resultados que se informaron fueron positivos en un alto porcentaje. Es por eso que, no importa cuál sea su situación personal, usted también podría obtener excelentes resultados, como los que obtuvieron muchas de las más de 12.000 personas que ya lo probaron. Puede imaginarse que yo no sería tan tonto para dar mi nombre y poner mi carrera en juego realizando afirmaciones que no pueden cumplirse, para sólo recibir críticas o quejas. ¿Verdad? No sería lógico. Yo estoy seguro de lo que digo. Y le repito que podría funcionar en usted. Y estoy tan seguro que en unos segundos le ofreceré una garantía increíble. Continúe viendo este video por unos minutos y entenderá por qué se ha vuelto viral y es una sensación en la web. Conocerá una manera natural para darle batalla a la diabetes, pudiendo llegar a reducir sus complicaciones con agujas, píldoras o peligrosas cirugías. Incluso podría reducir la necesidad de las frecuentes visitas de control a su doctor. ¿Puede imaginarlo? Al igual que muchas de estas más de 12.000 personas, usted podría volver a disfrutar de una vida más tranquila sin tantas preocupaciones por sus niveles de azúcar en sangre. Usted podría estar menos pendiente de lo que come, de qué tanto ejercicio realiza o del nivel de estrés que sufra. Una vida más normal, con menos tensiones, como cualquier otra persona. Sería hermoso, ¿verdad? ¿Imagina una vida más alejada de los pinchazos a los dedos, de las tiras reactivas, de las visitas al doctor? ¿Imagina una vida más alejada del miedo a una muerte temprana, a la pérdida de la vista o a una amputación? ¿Volver a sentirse libre, volver a sentir que está viviendo la vida? ¿Imagina poder elegir lo que desea comer? ¿Dejar de ser una pesada carga para su familia? ¿Ver crecer a sus hijos y nietos y poder decirles que estará allí para cuidarlos? ¿Poder cuidar usted de su pareja en lugar de que deban cuidar de usted? ¿Puede imaginarse en esa situación? ¿Puede imaginarse ser la persona fuerte en la que su familia pueda confiar? ¿Tener la posibilidad de nunca más sentir miedo por la diabetes? Hoy, usted tiene la oportunidad de buscar ese objetivo. Y la experiencia con más de 12.000 casos dice que no solo podría volver a tener la vida normal que perdió, sino que podría lograr una vida aún mejor a la que tenía antes de ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Porque este sistema no solo podría mejorar su situación con la diabetes, sino que también lo llenará de una energía y felicidad renovada. Se sentirá completamente rejuvenecido. Pero no quiero que me escuche solo a mí hablar sobre esto. Déjeme mostrarle algunos comentarios de las personas que ya utilizaron el sistema. Como Romina T. de Buenos Aires, quien me ha escrito para decirme esto. Solo 18 meses atrás mi vida era un caos. Visité especialistas hasta el hartazgo y nada. Ni nadie lograba mejorar mi situación. Estaba cerca de perder mi riñón. Y aún llevando una dieta estricta, mis niveles de glucosa estaban fuera de control. Y como broche de oro, me diagnosticaron glaucoma. Y mi vista comenzó a empeorar rápidamente. Encontrar tu programa, Javier, fue un regalo. En pocos días mi azúcar en sangre pasó de 226 a 110. Soy una persona nueva que ya no debe preocuparse tanto por lo que come, por sus riñones o su vista. Me siento libre. Gracias, Javier. Gracias. Es muy probable que usted, en este mismo momento, esté pensando. Seguramente esta es otra de esas promesas que solo buscan quitarme mi dinero. Y créame que lo entiendo. Ya que yo pensaba lo mismo cuando mi padre estaba en su misma situación. Luchando. Con una diabetes descontrolada. Pero como verá a continuación, aquí nadie quiere quitarle un solo centavo de su bolsillo. Lo único que me interesa quitarle es la idea que han fijado en su cabeza desde el primer día en que le diagnosticaron diabetes. Le han dicho que no existe manera de mejorar su problema de diabetes tipo 2, sino solo algunas formas de poder controlarla y así evitar consecuencias más severas. Usted sabe a qué me refiero. Pincharse los dedos todos los días. Alimentarse con comida para conejos. Ejercitarse como si fuese a ser un competidor olímpico. Yo también tenía esa idea fijada en mi cabeza. Pero un suceso increíble lo cambió todo. Información que muchos quieren ocultar, pero que yo revelaré ahora mismo. Puede sonarle poco creíble, pero este secreto está guardado dentro de usted mismo, más precisamente en su sistema endócrino, y se relaciona con el funcionamiento general de su organismo. ¿Pero esto es algo que se supone que funciona? No. Está comprobado científicamente que es posible controlar la diabetes tipo 2 de manera natural, y está respaldado por más de 50 estudios. Pero la realidad es triste, porque aunque estos estudios revelan casos en que los niveles de glucosa logran estabilizarse en pocos días, no es común ver esos resultados publicados en medios de comunicación masivos. Incluso, aunque existan estudios contundentes, ellos no son analizados en todas las escuelas de medicina. A veces me siento un tonto, porque invertí más de 15 años de mi vida en realizar extensas investigaciones sobre el páncreas y la producción de insulina para encontrar la manera de combatir la diabetes tipo 2. Y luego de tanto tiempo, descubrí que la insulina podría no ser la manera más efectiva de regular el azúcar en sangre en diabéticos. Sí, escuchó bien. La insulina podría no ser la manera más efectiva de regular el azúcar en sangre en diabéticos. Por eso esta información es algo revolucionario. Un enfoque totalmente diferente al de la medicina moderna, con el que se podrían obtener resultados increíbles. Verá, además de la insulina, en nuestro cuerpo existe otro regulador de glucosa que funciona como una especie de reserva de emergencia para diabéticos. Allí se encuentra la clave. Ese es el secreto que podría ayudar a regular la glucosa de manera más efectiva, porque ese regulador es muy grande y muy poderoso. Es como una bendición. Dentro de nuestro cuerpo podría estar la solución para la diabetes, solo que nunca nos han dicho cómo acceder a ese poderoso regulador de azúcar, al menos hasta hoy. Su cuerpo podría volver a metabolizar el azúcar de manera correcta, incluso mejor que antes. Déjeme mostrarle el correo que Alicia R. de Colombia me envió y que me pidió que comparta con la gente que está pensando en probar este programa para alentarla y darle a conocer los cambios que genera. Cuando conocí el programa de Javier, sentí un poco de desconfianza, porque todo el mundo siempre me había dicho que no había nada que pudiera hacer con mi diabetes tipo 2, solo resignarme y acostumbrarme a vivir con ella. Pero al ver mejorar mis niveles de 194 a 107 de manera acelerada, entendí que lo que me habían dicho podía no ser del todo correcto. Javier ha hecho algo muy importante en mí. Actualmente estoy viviendo una vida plena. Quiero agradecer a Alicia por compartir su historia. Seguramente en este momento pueda tener muchas preguntas. ¿Por qué mi médico no me ha dicho nada sobre esto? ¿Por qué no he visto que los grandes laboratorios, las instituciones médicas o las revistas especializadas lo informen con bombos y platillos? Bueno, ahora déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Cree que la multimillonaria industria farmacéutica está haciendo todo lo posible para que usted pueda olvidarse de su diabetes? Debería hacerlo, ¿verdad? Pues aunque decir esto pueda poner en peligro mi carrera y tener consecuencias aún más graves, puedo decirle que en mi opinión no. No lo hace. Y personalmente pienso que existe un plan organizado por ciertos sectores para ocultar cualquier método con el que se pueda atacar de manera natural la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Así es. Usted, como muchos otros diabéticos, podría ser víctima de un gran complot, de una gigantesca e increíble conspiración. Y hoy quiero que abra los ojos a esa realidad, a la cruda verdad. Mi análisis es que una parte de la fría institución médica no tiene como objetivo trabajar para encontrar lo mejor para su salud. Para ellos, usted es un número más. Para ellos, usted es dinero. Es dinero que ingresa todos los meses en visitas al médico, dispositivos para medir insulina, insulina, medicamentos, tiras reactivas y demás. El negocio farmacéutico de los ya tan conocidos laboratorios es uno de los más grandes del mundo y se alimenta de la salud deteriorada de las personas. Las compañías farmacéuticas gastan más de 16.000 millones de dólares al año en premios o incentivos para influir sobre los profesionales de la salud. Y son los vendedores de estas grandes empresas los que suelen informar a sus médicos sobre las novedades en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es por eso que es muy probable que su médico nunca se entere de todo esto. ¿Qué piensa usted que sucedería si se pudiesen eliminar las complicaciones de la diabetes? Creo que puede comprender hacia dónde va mi pregunta. Una persona sin complicaciones no es negocio para ellos. No es rentable. Piense en eso. En el mundo existen hoy 422 millones de adultos diabéticos. Esto corresponde a uno de cada 11 personas, casi el 10% de la población mundial. Se estima que en el año 2030 cerca de 1.000 millones de personas sufrirán de este problema y las muertes anuales que provocará serán alrededor de 20 millones. Y también habrá unas 23 millones de amputaciones a causa de la diabetes, el equivalente a la mitad de la población de España. La humanidad avanza constantemente y ha enfrentado increíbles desafíos. Tomó solo dos años descubrir una solución para la tuberculosis. Conseguimos la vacuna para la poliomelitis, para la viruela. El SIDA está controlado. Pero la mortal diabetes sigue creciendo descontroladamente. Ellos le han dicho que no puede mejorar. Y diciendo eso han convertido su vida en una lotería, en donde hay grandes chances de que en cualquier momento le toque una amputación, insuficiencia renal, ceguera, problemas cardíacos, cáncer o Alzheimer. Lo han condenado a una vida en la que está totalmente desprotegido. A su suerte, con la muerte rondando todo el tiempo cerca suyo. Ya lo sabe, podría bastar una sobredosis de insulina para que muera de un shock diabético. Al ser diabético tipo 2, puede darse cuenta, lo que la gente piensa, incluso muchos médicos, que todo es su culpa. Que si usted no fuera una persona holgazana y desmotivada, que no puede controlarse, podría haber prevenido la enfermedad. Pero ellos no están en sus zapatos. Pinchazos, dietas de zoológico, medicamentos, doctores, grandes gastos de dinero, ser una carga para su familia. Una vida de sufrimiento, miedo y desesperación. Y los billonarios laboratorios, luego de décadas de investigación, nos dicen que no han encontrado una manera efectiva de mejorar la situación. Que ni siquiera están cerca de saber cómo hacer para que nuestro cuerpo pueda metabolizar el azúcar correctamente. Nosotros, rendidos, creemos todas y cada una de las palabras que nos han dicho. Nos entregamos por completo a ellos. Aceptamos la fecha de vencimiento que han puesto para nuestra vida. ¿A usted no le parece extraña esta situación? Darme cuenta de todo esto me dio mucha rabia. Pero ese enojo no me consumió, sino que pude convertirlo en la energía que me llevó a dedicar mi vida a luchar contra la diabetes, a luchar porque otros también abran sus ojos. A usted también debería darle rabia. Y usted también puede comenzar ahora mismo su lucha. Porque en instantes conocerá este novedoso avance sobre la diabetes tipo 2 que está revolucionando la vida de muchas personas, que podría permitirle comenzar a mejorar sus niveles de azúcar en sangre desde el primer día y que en solo cuatro semanas podría hacer que se sienta mejor de lo que se sintió en años. Suena increíble, lo sé, pero las mejoras han quedado registradas en muchos estudios científicos, estudios que incluso se han publicado, pero a los que no se les ha dado demasiada difusión. Ahora usted puede preguntarse, Javier, ¿cómo es que conoce este novedoso método? Bueno, debo decirle que yo pude acceder a esta información porque por un tiempo tuve contacto directo con un alto ejecutivo de la corporación farmacéutica. Y aunque hablar sobre esto pueda traerme algunos problemas, déjeme contarle la corta historia sobre cómo sucedió. Mi padre, José Manera, fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Él era una persona hermosa, de solo 50 años, con el que viví momentos únicos y al que le debo todo lo que soy. Antes de ser diagnosticado disfrutaba la vida, su familia y sus amigos eran su pasión. Él era consciente de los problemas que podía ocasionar la diabetes tipo 2 y es por eso que cumplía con todas las indicaciones de su médico. Inyecciones, medicación, cambios en la alimentación, vitaminas, suplementos y deporte. Él realmente se esforzó porque deseaba seguir siendo feliz junto a su esposa, hijos y amigos. Sin embargo, fue necesario amputarle una pierna. Y luego de unos pocos meses murió, con solo 54 años. Tres meses antes de que yo fuera padre de mi primer hijo, su primer nieto, a quien nunca conoció. Fue una situación muy triste y muy injusta, pero que se convirtió en el puntapié inicial de mi vida como investigador especializado en diabetes. Me decidí a descubrir por qué la institución de la salud aún no había encontrado algo que pudiera aliviar de manera efectiva una enfermedad que se ha convertido en epidemia y que está matando de manera descontrolada. Centré mi vida laboral en la investigación sobre la producción de insulina en el páncreas. Yo deseaba encontrar la manera de darle una batalla real al problema de la diabetes tipo 2. No deseaba solo tratar los síntomas. Fue así como luego de mucho tiempo, invertido en mis estudios, logré ingresar en un laboratorio focalizado en diabetes. Una vez allí, el correr de los años comenzó a hacer las cosas más claras para mí. Comprendí cómo funciona la industria farmacéutica y el posible motivo por el que aún no existen mejoras efectivas para los enfermos de diabetes tipo 2. Algunos creen que estoy loco por compartir esto con los demás, porque la gigantesca industria podría hacerme desaparecer de un solo soplido, sin que nadie pudiese hacer nada. Pero he sabido que existen casos en donde la industria farmacéutica habría evitado decirnos toda la verdad. Y yo realmente creo que, de manera intencionada, no se estarían recorriendo los caminos que pueden llevar a encontrar la mejor manera de regular el azúcar en la sangre. Y me arriesgo a compartirlo, porque tengo fe en que mi pequeño aporte pueda ser el comienzo de la caída de esta posible conspiración. Verá, mis investigaciones me llevaron a contactarme con otras personas que, de una manera u otra, también trabajan para encontrar una solución al elevado nivel de azúcar en la sangre. Una colega, por su seguridad no daré el nombre real, sino que la llamaré Sara, al verme tan compenetrado, casi obsesivo con este tema, se acercó a mí para comentarme que había en su poder un material que seguramente me interesaría. Sara, junto a otros tres profesionales, integraba un equipo especializado dentro de una pequeña empresa independiente que se encargaba de desarrollar avances en medicina y salud. Luego de varios meses de profundas investigaciones, ellos habrían descubierto algo importante. Avances muy prometedores en la búsqueda de una manera efectiva de regular los niveles de azúcar en sangre. Y así había llegado el punto en que la investigación necesitaba una fuerte inyección de dinero para seguir adelante. Es por eso que, para conseguir los fondos necesarios, presentaron los informes completos sobre su descubrimiento a altos ejecutivos de las principales compañías farmacéuticas internacionales, quienes, era de suponer, los ayudarían. Pero sorpresivamente, la respuesta de los laboratorios no fue la deseada. Se mostraron fríos ante el descubrimiento y se excusaron de muchas maneras insólitas para negar la posibilidad de realizar inversiones de dinero para avanzar en esa investigación. Al ser rechazados por dos grandes laboratorios, Sara tomó la decisión de grabar en secreto la conversación con el ejecutivo del tercer gran laboratorio internacional que visitarían. Y esa grabación es el material que ella me hizo conocer. Un audio crudo y revelador. Luego de que este alto ejecutivo también rechace dar apoyo económico al proyecto para encontrar la posible solución a la regulación del azúcar, Sara estalla en llanto y totalmente perpleja y enfadada se pregunta en voz alta, ¿cómo puede ser que se nieguen a avanzar en una posible solución a una enfermedad que mata? Y es allí donde el representante del laboratorio había lanzado esta increíble afirmación. Es que la empresa no podría generar suficiente dinero poniendo al alcance de todos una solución al problema que sea de bajo costo. Increíble, ¿verdad? Pero creo que esa es la dura realidad de una industria que se llena la boca diciendo que lucha por el bien de nuestra salud. Y que por más de que estén ganando año a año cientos o miles de millones de dólares, parece no estar dispuesta a sacrificar los ingresos que le genera la diabetes. Aún sabiendo que eso podría salvar la vida de miles de personas. Y aunque ellos seguramente no desean que este audio salga a la luz, si usted busca un poco lo encontrará transcripto en internet. Puede imaginar que luego de la difusión de esta información, Sara fue muy perseguida, a tal punto que tuvo que abandonar su carrera de investigación. Luego de eso, yo nunca más logré saber de ella ni de los avances finales alcanzados por su investigación. Piensa en esto. La industria de la diabetes genera para los grandes laboratorios alrededor de 250 mil millones de dólares al año en ventas de medicamentos, insulina, monitores, tiras reactivas y demás artefactos. Si se conociera un sistema como el que proponía Sara, que permitiera combatir y mantener a raya la diabetes tipo 2 de manera efectiva, toda esa ganancia podría desaparecer en solo algunos meses. Y es por eso que sería posible que algunas empresas no deseen encontrar la manera de solucionar el problema del azúcar en sangre, porque sería una catástrofe económica. ¡Colapsarían! Pero esta clara realidad que me hizo ver Sara no me detuvo. Al contrario, me dio más fuerza para seguir adelante, sabiendo, por supuesto, que nunca obtendría ayuda de los gigantes farmacéuticos. Desarrollé y avancé en decenas de teorías con las que buscaba poder metabolizar correctamente el azúcar en sangre, sin la necesidad de utilizar el debilitado páncreas de una persona diabética. Pero los buenos resultados no me acompañaban. Increíblemente, la suerte me llevaría a recibir la mayor colaboración a mi investigación de parte de un integrante de uno de los grandes laboratorios. Claro que no directamente o de manera consciente. Verá, la empresa de publicidad que trabajaba con mi pequeño laboratorio realizó una reunión de fin de año con sus clientes. Iba a ser algo burocrático y poco interesante, pero me pidieron por favor que existiera. Allí me encontré con Esteban R., un compañero de estudios iniciales que había visto por última vez 25 años atrás. Pasamos mucho tiempo charlando, le conté de mi vida y seguramente se debe haber sorprendido por la pasión con la que hablaba sobre mis investigaciones en torno a la diabetes. Luego de algunas horas y de que Esteban tomara algunos tragos de más, me dijo algo que comenzó a cambiarlo todo. Javier, creo que ahora tú debes escucharme. Quiero contarte algo, pero no aquí. Entonces, me llevó hacia un bar alejado, eligió la mesa más oscura y oculta, pidió otro trago y comenzó un relato increíble. Esteban me dijo que tuvo mucho éxito en su vida profesional y que actualmente era un ejecutivo de alto rango en uno de los tres grandes laboratorios a nivel mundial, pero claro que no daré el nombre para no ponerlo en más problemas. Él continuó diciendo que no me había informado nada de esto hasta ahora porque me observó tan obsesionado con el tema de la glucosa que realmente no sabía cómo hacerlo, pero que se sentía muy mal por lo que él sabía y tenía la necesidad de decírmelo. Y él dijo, por tu bien, olvídate de este tema. Ellos ya tienen la clave maestra para la diabetes tipo 2, pero nunca van a utilizarla. Realmente yo estaba perdido, no entendía qué quería decirme. ¿La clave maestra para la diabetes tipo 2? ¿De qué hablas, Esteban? Por un momento pensé que podía estar delirando por el exceso de alcohol, pero luego me di cuenta que pocas veces había escuchado a alguien hablar de manera tan seria y clara. Hablo de la solución para el problema del azúcar en sangre. Ya fue encontrada hace mucho tiempo. Usted puede imaginar mi reacción. Esteban continuó con su relato. Entonces descubrí que él había participado en varias reuniones en donde un grupo de investigadores de este gran laboratorio informó importantes avances hacia una manera de encontrar una solución al problema de la diabetes tipo 2, trabajando sobre el IGF, factor de crecimiento insulínico, pero que por orden de los que toman las decisiones, nunca se avanzó en esa dirección. Esteban me dijo, Javier, si tú quieres encontrar la manera de solucionar el problema de la diabetes tipo 2, debes enfocarte en el hígado y en la producción del IGF como reemplazo de la insulina del páncreas. Con su poco conocimiento científico, intentó darme algunas precisiones técnicas sobre lo que se hablaba en esas reuniones. Luego de poco más de una hora de charla, me dijo, mi madre murió de diabetes y sé que esto podría haber salvado su vida. Tomó un último trago y se marchó casi huyendo. Claro que esa noche no dormí. Yo tenía conocimientos sobre el IGF. Sabía que es una hormona que el cuerpo produce de manera natural y que ayuda a controlar la secreción de la hormona de crecimiento a la glándula pituitaria, pero no comprendía su relación con la solución al problema del azúcar en sangre. Pronto descubrí que esa hormona tenía una estructura molecular similar a la insulina y que también afecta la manera en que el cuerpo metaboliza el azúcar o la glucosa. Me alegró mucho conocer que el IGF funciona como una reserva cuando la insulina es insuficiente para realizar una correcta regulación del azúcar en la sangre y descubrí que el cuerpo podría utilizar ese respaldo de una manera aún más eficiente. Pero mi alegría no duró demasiado, ya que mis cálculos mostraban que el IGF no llegaba a cubrir siquiera el 10% del poder regulador de glucosa de la insulina. En algo estaba fallando. Algo faltaba en la ecuación que tenía delante de mí. Seguramente Esteban, por su poco conocimiento científico, debió pasar algo por alto. Decidí contactarlo para tratar de resolver esto lo antes posible, pero él nunca contestó mis llamados. Nunca respondió e-mails o mensajes privados por redes sociales. Y luego de algunas semanas, recibí un e-mail anónimo diciendo, Ya no trates de contactarme. Esas copas me dieron la fuerza para hacer lo que creía correcto en mi interior. Te he dicho todo lo que sé. Entendí entonces que era posible que su fuente laboral esté en riesgo y que ya no podía ayudarme con más. Debía seguir solo, pero yo estaba acostumbrado a esto. Fueron duros días de trabajo y ansiedad. Hasta que cierta noche, leyendo unos textos relacionados a la aplicación de pensamiento lateral, pude darme cuenta que el error que estaba cometiendo era de medición. Reformulé todas las ecuaciones y surgió algo extraordinario que me puso al borde de las lágrimas. El IGF tiene un excelente poder regulador del azúcar en la sangre, incluso superior al que podía llegar a imaginar. Todo este tiempo, todas esas investigaciones, todos esos científicos, todos habían puesto su foco sobre el páncreas. Pero entendí que era posible que haya trabajado en el órgano incorrecto, en el químico incorrecto. Esto podía convertirse en algo totalmente revolucionario. Mi investigación reveló que incrementando solo un poco los niveles de IGF, se podría ayudar al páncreas en el trabajo y así colaborar para estabilizar los niveles de azúcar en sangre en pocos días. Y finalmente, darle batalla a la diabetes tipo 2. Ahora necesitaba encontrar una manera efectiva de regular los niveles de IGF en el organismo. Claro que no sería fácil. No deseaba encarar la búsqueda de un método para la regulación del IGF por medio de drogas químicas, ya que sabía que algunas empresas podrían bloquear emprendimientos de esa clase. Decidí entonces encontrar una manera natural para hacerlo. Tuve que adentrarme en un mundo nuevo para mí, el de la medicina y las terapias alternativas. Buscando algún elemento que pudiera aumentar los niveles de IGF, conocí sobre medicina tradicional china e indígena, medicina ayurvédica, homeopatía y otras terapias. Viajé alrededor del mundo para reunirme con especialistas en esos temas, personas con conocimientos ancestrales increíbles. Fueron viajes que destruyeron mi economía, al punto que tuve que endeudarme para poder seguir a la búsqueda de una combinación de sustancias que sea efectiva. Realicé cientos de pruebas y estudié químicamente la reacción del IGF en cada una de ellas hasta que encontré la combinación que podría lograr los mejores resultados. Resultados aún mejores y más rápidos de los que yo había calculado. Aún más rápidos de lo que podría haber imaginado en mis sueños más optimistas. Para que los niveles de IGF fueran efectivos, era necesario aumentarlos en un 18%. Y en pocas horas, los niveles de IGF se incrementaron un 25%. Como resultado de esto, el metabolismo de la glucosa aumentó químicamente hasta un 200%. era algo que cambiaba la historia de mis investigaciones para siempre. Es imposible describir con palabras la felicidad que sentí en ese momento. Todos esos años de esfuerzo y dedicación ahora tenían sentido. Frente a mí, tenía la que podría ser la clave para la diabetes. Pero ahora debía realizar las pruebas necesarias con personas reales que sufrían de diabetes tipo 2. Yo conocía a muchas personas enfermas que estaban dispuestas a colaborar conmigo y no existía ningún riesgo para ellos ya que la combinación que desarrollera es 100% natural. ¿Quieres saber los resultados? Conozca lo que ellos mismos dicen. Lucrecia, desde Madrid, España. La diabetes ha estado en mi familia por generaciones y yo la padezco desde que nací. Luché contra ella toda mi vida, pero por más que me he esforzado nunca pude tener mi azúcar totalmente bajo control. Pero todo cambió cuando encontré tu programa. Realmente es increíble cómo funciona. He logrado batallar contra mi diabetes controlándola de manera efectiva y poco a poco. Estoy comenzando a comer cosas que tenía prohibidas manteniendo mi azúcar a raya. Gracias Javier. Todos los días agradezco por haber encontrado tu programa. Como ya sabe, el IGF podría reducir la necesidad de producción de insulina por parte del páncreas. Entonces este órgano al no estar tan exigido tendría grandes posibilidades de comenzar a regenerarse y podría volver a un funcionamiento normal. Esto nos comenta Francisco desde Buenos Aires, Argentina. Hola Javier, mi nombre es Francisco Casas y te envío este correo porque estoy totalmente sorprendido con tu programa Clave Diabetes. En solo 48 horas mis niveles de glucosa pasaron de 178 a 100. Realmente pensé que mi lector de glucosa se había descompuesto. Estoy muy agradecido por tu ayuda. Espero que con este verdadero sistema para combatir la diabetes puedas ayudar a muchas más personas. Gracias de nuevo. Debo decir que me alegró mucho el correo de Francisco. Es posible conseguir resultados rápidos como estos porque la hormona IGF es realmente muy poderosa. ¿A usted le gustaría experimentar resultados similares? ¿Le gustaría obtener un sistema que podría ayudarlo a combatir la raíz de su problema de diabetes tipo 2? En pocas semanas podría comenzar a notar que sus síntomas disminuyen. Seguramente. Su respuesta es un rotundo sí. Y en un momento voy a darle prácticamente de manera gratuita todo lo que necesita para comenzar hoy mismo su proceso de ataque directo a la diabetes tipo 2. en el programa que recibirá especialmente diseñado para usted tendrá todo claramente detallado paso a paso. Conocerá los ingredientes y la manera correcta de utilizarlos para buscar potenciar la producción de IGF en su organismo de manera 100% natural. Pero para esto es fundamental mejorar la situación de su hígado. Toda persona adulta tiene de alguna manera u otra el hígado dañado. Juntos buscaremos tratar a su hígado de adentro hacia afuera trabajando para ayudarlo a reparar naturalmente el daño arrastrado a lo largo de los años. Y esto no solo podría ayudarlo con su problema de diabetes sino que muchos de sus problemas de salud podrían mejorar. Paralelamente al incremento de IGF se incrementará otra hormona relacionada a ella llamada hormona de crecimiento que como beneficio extra puede hacer que su metabolismo aumente por lo que podría hacerle más rápido y fácil perder peso. Muchos usuarios del sistema al incrementarse la hormona de crecimiento se sienten como personas totalmente nuevas porque esa hormona puede trabajar en el retraso de su proceso de envejecimiento general además de otros cientos de maravillosos beneficios que podría comenzar a disfrutar al iniciar nuestro programa que no puedo enumerar ahora porque llevaría demasiado tiempo. Este sistema está organizado como un método simple paso a paso comprensible y de lenguaje amigable y lo he llamado Clave Diabetes. Trabajé arduamente por más de cuatro años realizando investigaciones y pruebas para poder poner al alcance de su mano el primer sistema con el que podría obtener resultados en tan solo cuatro semanas. Un sistema completamente seguro natural y sin ninguna clase de efecto secundario. En el momento en que observé que muchos obtenían grandes resultados supe que tenía que dar a conocer esto a la mayor cantidad de personas posibles. En muchos casos los doctores no podían entender cómo sus pacientes estaban mejorando de la manera en que lo hacían. Este programa le dirá exactamente qué es lo que tiene que hacer. Le garantizo lo que es a prueba de dudas. Sabrá en detalle qué debería comer en cada comida y no le recomendamos ninguna clase de químico. Le enseñaré cómo puede preparar deliciosos batidos incluyendo en ellos un compuesto exótico que le dará a su organismo lo que está necesitando. Podrá preparar estos geniales batidos en pocos minutos y le darán a su cuerpo una sensación increíblemente placentera en el mismo momento en que los beba. Su familia también podrá consumirlos y le aseguro que ellos estarán fascinados. Este programa trabaja en varios niveles que en su conjunto buscan que sus niveles de azúcar en sangre se regularicen de manera rápida. Pero no se preocupe porque tomé todas las precauciones para que el descenso del azúcar no sea demasiado rápido. Le diré algunos pequeños cambios que debe hacer en su estilo de vida que requieren tan poco esfuerzo que ni siquiera los notará pero que podrían tener un efecto enorme en la salud de su hígado y en la regulación de sus niveles de glucosa. Clave Diabetes ha sido diseñado en base a la experiencia con miles de personas que ya han utilizado el sistema. Es por eso que está altamente perfeccionado respondiendo a todas las dudas que usted pueda tener. Pero igualmente si usted tiene alguna pregunta contamos con un soporte a su disposición las 24 horas los 7 días de la semana conformado por especialistas la mayoría ex diabéticos que responderán sus dudas y sabrán cómo motivarlo. Quizás ahora se esté preguntando ¿qué valor tiene este programa? Es un hecho que la diabetes a usted le está costando aproximadamente unos 12 mil dólares al año aunque usted quizás no deseaba hacer este aterrador cálculo. Ya lo sabe gastos en dispositivos para medir insulina insulina medicamentos tiras reactivas y demás sin mencionar que los seguros médicos son mucho más elevados para usted que para cualquier otra persona. En promedio se estima que los costos que un diabético debe afrontar a lo largo de su vida son unos 100 mil dólares claro que sin tener en cuenta el tiempo que se pierden visitas al médico consultas emergencias y demás contratiempos considerando que existe un sistema que podría reducir ese alto costo que está pagando año tras año ese sistema debería ser costoso al menos eso sería lo lógico debería tener un valor al menos de 12 mil dólares que sería simplemente un año de gastos y si a eso se le suma la cantidad de tiempo y dinero que hemos invertido en la investigación y el desarrollo de este programa el valor debería ser aún mayor pero yo no hice todo esto para ganar dinero y siento que en realidad esta información no me pertenece sino que soy un simple medio para que llegue a usted y así termine con su sufrimiento es por eso que Clave Diabetes no le costará 12 mil dólares aunque usted sabe que si pagara ese monto recuperaría la inversión en un solo año pero no le costará eso ni siquiera mil dólares ni 750 ni siquiera 500 dólares solo pagará un valor simbólico lo mínimo indispensable para que podamos cubrir los costos de mantenimiento de nuestro sitio web obtendrá Clave Diabetes el programa más revolucionario en estos tiempos por solo 29 dólares reembolsables si un único pago de 29 dólares que nos ayudará a mantener este sitio web abierto un pago totalmente voluntario y usted tiene la libertad de salirse una vez que ya haya aprobado el programa usted decide qué hacer sin ninguna presión de nuestro lado nosotros devolveremos su depósito por completo sin preguntas sin demoras y sin complicaciones en cualquier momento los próximos 60 días solo debe solicitarlo no es común escuchar algo como esto actualmente estamos ayudando a más de 50 personas por día a luchar contra su diabetes y son muy pocos los que desean el dinero de vuelta pero sí son muchos los agradecidos que intentan donarnos dinero para colaborar con nuestra causa nuestra garantía es simple usted mejorará su situación con la diabetes de manera drástica o le devolvemos su dinero y mejorar no es que deba sentirse mejor no hablo de resultados reales que pueda confirmar con su especialista en salud resultados que podrían cambiar sus dosis bajar su peso mejorar y ampliar sus comidas que podrían cambiar la frecuencia con la que tiene que controlar sus niveles de azúcar y confío en que obtendrá esos resultados tiene 60 días completos para decidir si quiere su dinero de vuelta pero en solo algunos días cuando usted observe lo que ha logrado ya habrá tomado su decisión no se sorprenda cuando la gente comienza a preguntarle cuál es su secreto pero además usted tiene la suerte de haber llegado aquí en el momento del lanzamiento de nuestro sistema es por eso que si ordena clave diabetes hoy mismo tendrá acceso a otros productos exclusivos y bastante costosos que le entregaré de manera totalmente gratuita el primero de ellos es 40 recetas clave muchos diabéticos sin estrictas y cansadoras dietas a las que yo llamo dietas de conejo lo hacen para poder sentirse seguros de que no están pasándose de la raya ni que están aumentando de peso pero a usted eso no le sucederá porque desarrollamos un programa que puede hacerlo comer una muy amplia variedad de comidas de manera totalmente segura para que no vuelva a sentir culpa estas recetas son tan deliciosas que nunca más pensará que se está perdiendo de algo es posible que nunca antes ningún diabético se haya dado el gusto de comer tan bien comerás como nunca y sus niveles de azúcar estarán controlados todo gracias al trabajo en equipo de expertos en cocina y nutrición este programa tiene un valor de 89 dólares pero será suyo gratis si hace su pedido hoy además para que usted no tenga que preocuparse por nada y no encuentre ninguna clase de complicación en el programa de comidas le ofrecemos un plan nutricional completo de 30 días explicado detalle por detalle sabrá exactamente qué es lo que debe comer para comenzar la lucha contra su diabetes de inmediato le enseñaremos los alimentos correctos y las combinaciones exactas que colocarán a su glucosa los niveles en que tiene que estar un plan nutricional completo como este puede tener un costo mínimo de unos 150 dólares pero hoy es suyo gratis por otro lado es sabido que los diabéticos tienen una relación conflictiva con sus pies y que los problemas allí son varios una lista cansadora de complicaciones como neuropatía cambios en la piel callosidades várices y demás pero hemos trabajado en eso porque desarrollamos un programa revolucionario que podría incrementar de manera rápida el flujo sanguíneo y la circulación revitalizando sus pies a nivel celular buscaremos que sus pies se renueven completamente desde sus venas hasta sus fibras musculares es posible que no crea los resultados que verá sentirá que tiene pies nuevos gracias a una adaptación de una técnica ancestral poco conocida pero que es más poderosa que cualquier podólogo al que pueda asistir no podrá dejar de admirar sus pies y nunca más querrá ocultarlos y lo logrará de una manera muy simple y rápida con nuestro revolucionario sistema pies hermosos este programa tiene un valor de 75 dólares pero será suyo gratis si hace su pedido hoy también recibirá hoy clave respiración realizar una respiración correcta podría tener un gran poder sobre la mejora de la salud y en los últimos años algunos investigadores afirman que muchas personas podrían estar enfermando por el simple hecho de no saber respirar correctamente pero usted accederá a los conocimientos de uno de los grandes maestros yogui los secretos ancestrales sobre la respiración que permiten que los conocedores de esta técnica estén protegidos ante las enfermedades y todo explicado de manera simple en una guía paso a paso escuche lo que nos dice Pamela Ramos quien ha utilizado esta técnica siento que mi vida ha cambiado drásticamente desde que realicé el curso me veo más plena llena de felicidad y alegría sentí la magia entrar en mis pulmones y en mi cuerpo llenándome de abundancia de luz mi estrés se ha reducido y he logrado dormir 8 horas después de años de insomnio solo tengo palabras de agradecimiento este curso tiene un valor de 119 dólares pero hoy es suyo sin costo con su pedido de clave diabetes estos 4 bonos que juntos tienen un valor superior a los 430 dólares serán suyos totalmente gratis cuando descargue hoy su copia de clave diabetes y son suyos para siempre incluso si desea utilizar mi garantía de reembolso del 100% libre de riesgo por 60 días ahora le pregunto ¿quiere dejar pasar esta oportunidad? ¿es posible que se escape de sus manos un sistema con el que podrá comenzar a batallar rápidamente y de manera natural contra su diabetes tipo 2? los grandes laboratorios estarían presionando para que este sitio web desaparezca y usted sabe que ellos son muy poderosos es por eso que esta puede ser la única oportunidad que tenga para acceder a nuestro programa su diabetes es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y en este preciso momento delante de sus ojos podría estar la oportunidad para volver a sentirse libre la oportunidad de vivir el resto de su vida sin tantas preocupaciones por los pinchazos o la medicación la oportunidad de dejar de pensar que puede terminar en algún hospital por el simple hecho de comer un pedazo de pastel podría vivir sin miedo a que algunos años deban realizarle la amputación de uno de sus miembros podría dejar de pensar en la gran cantidad de peligrosas complicaciones como ataques al corazón pérdida de la visión fallas en sus riñones daño en sus nervios y demás no cree que se beneficiaría mucho tomando la decisión correcta no cree que su familia se beneficiaría mucho ellos desean un padre una madre o un abuelo que cuente con buena salud y que pueda estar ahí siempre que lo necesiten para que su hombro sea un apoyo en las décadas por venir ellos no desean alguien que se convierta en una carga para todos cómo se sentiría agregar 20 o 30 años más a su vida cuántos nuevos integrantes de su familia conocería sería hermoso poder jugar con esos nuevos niños por venir ¿verdad? en los próximos casamientos podría compartir con su familia la mesa de dulces sin sentirse excluido créame que poder quitarse el peso de esos miedos lo haría sentir como nunca antes imagine poder ver la cara de felicidad de su hijo cuando le diga que estará allí siempre en cualquier momento en que él lo necesite le aseguro que la felicidad que usted sentirá será inmensa usted tiene la oportunidad de elegir ese camino ahora mismo entonces ¿por qué sigue escuchándome? debajo tiene el botón para acceder a mi programa solo debe hacer clic allí y llenar el formulario de la página siguiente para tomar las riendas de su vida debe darle batalla a la diabetes o piensa que no debe hacerlo ¿qué debe suceder para que usted se decida a buscar una solución? ¿esperará a sufrir una amputación o perder la movilidad de una mano o un pie? ¿esperará a quedar ciego? en todo caso si lo que voy a enseñarle le sirve para tener una pequeña oportunidad de prevenir esos problemas ¿no cree que valdría la pena intentarlo? como mínimo usted merece darle una oportunidad a un sistema que podría combatir la causa real del problema y dejar de estar sobreviviendo con su diabetes ya lo sabe usted tiene el control total y no tiene que pagar ni un solo centavo si no está completamente feliz y convencido de que el programa ha cambiado su vida tiene 60 días completos para decidir si desea pagarlo y si no lo desea puede solicitarme la devolución de todo su dinero ¿qué valor tendría para usted poder olvidarse de los problemas que ocasiona la diabetes? seguramente mucho pero mucho más de 29 dólares muchos darían todo el dinero que poseen creo que no hay mucho más que hablar haga clic debajo en el botón descargar ahora y comencemos ¿o usted cree que sería mejor gastar 29 dólares en una cena barata que durará como máximo 2 horas o podría ir al cine a ver una película que olvidará en un par de días? hoy puede invertirlos en algo que podría ser infinitamente mejor cada día de su vida debe tomar la mejor decisión acceda a su ejemplar ahora haciendo clic sobre el botón solo deberá llenar un formulario con sus datos es totalmente seguro encriptado con la misma seguridad que utilizan los grandes bancos luego instantáneamente tendrá acceso a clave diabetes y sus bonus pulse el botón ahora deje de ser un esclavo de las grandes corporaciones farmacéuticas ellos seguramente no desean que usted acceda a nuestro programa prefieren que usted siga comprando por siempre sus drogas tiras y monitores por eso le pido que se una a nuestra lucha ellos no deben ganar juntos podemos mantener bajo control a la diabetes tipo 2 de una buena vez necesitamos tenerlo de nuestro lado este video terminará en pocos segundos y con él su oportunidad de realizar su pedido aún está ahí es probable que usted tenga algunas dudas es algo completamente entendible déjeme tratar de ayudarlo respondiendo algunas de las más comunes estoy comprando un libro físico me lo enviarán por correo nuestro programa es un curso de entrenamiento online al realizar la compra será dirigido a una sección especial exclusiva para miembros donde podrá acceder a todo también recibirá un correo electrónico con toda la información si desea tenerlo en sus manos podrá descargar todo el material e imprimirlo tomamos la decisión de ofrecer online el curso para que usted no gaste dinero en el costo del envío del libro y que no corra peligros de retrasos en la entrega o pérdida o rotura del material esto también le da la posibilidad de comenzar de inmediato a beneficiarse con nuestro programa luego de ordenarlo puedo acceder al sistema si son las 3 de la mañana no importa la hora ni el día ni el lugar en el que esté puede acceder y recibirá todo correctamente puedo acceder y descargar desde mi celular por supuesto puede hacer la compra desde el celular y descargar todo en su móvil igualmente le enviaremos el correo para que luego pueda también descargarlo en su computadora o tablet si lo desea ¿cómo puedo saber si en mi país podrá recibirlo? no importa donde se encuentre porque este producto es digital si tiene conexión de internet y un correo electrónico podrá recibirlo sin problemas soy una persona ocupada ¿tomará mucho de mi tiempo? para nada usted necesitará dedicarle de 5 a 7 minutos por día y solo necesitará hacer eso por algunos días luego será incluso menos tiempo ¿podría funcionar para mí si la diabetes ha estado en mi familia por generaciones? sí este sistema podría funcionar en usted porque la predisposición genética no es decisiva todos tenemos la hormona lo único que necesita es que le enseñemos cómo podría activarla correctamente para que comience a colaborar en la mejora de la regulación de glucosa de manera natural mi doctor estará de acuerdo con este método este sistema ha sido creado por expertos y todos los doctores que lo han conocido se han mostrado muy satisfechos sin embargo como siempre nosotros le recomendamos que lo chequee con su médico antes de llevarlo a la práctica ¿es seguro comprar online en su sitio web? sí 100% seguro nuestro sitio web utiliza el mismo sistema de encriptación que los grandes bancos su información se encuentra totalmente segura y resguardada si tiene más preguntas no debe preocuparse porque la respuesta a ellas las encontrará cuando esté dentro de nuestra zona exclusiva de miembros puede ver esas respuestas y luego decidir si desea pagar o no es por eso que no tiene ninguna razón para no ingresar haga clic ahora mismo en el botón de abajo y comience su nueva vida y si alguna de sus preguntas no encuentra respuesta allí recuerde que tenemos un equipo de expertos en diabetes que está esperando para ofrecerle ayuda puede preguntarles todo sobre diabetes tipo 2 y sobre nuestro curso ellos le darán una respuesta en menos de 24 horas ahora usted está a un clic de poder mejorar el control de su problema de glucosa a un clic de poder acceder en pocos minutos más a este increíble sistema y le recuerdo que tiene 59 días para decidir si desea pagar por él y quiero que usted no pague por este programa que solicite su reembolso completo si es que lo desea usted está solo un clic de poder acceder al revolucionario programa clave diabetes al crear este programa he puesto en juego mi carrera como investigador pero usted no tiene que pagar un solo centavo por él a menos que usted quiera hacerlo esto hace que esta sea una de las decisiones más fáciles de su vida pero es usted quien debe dar ese paso entre en acción ahora porque la diabetes avanza mientras usted lee esto la enfermedad consume sus órganos vitales no pierda más tiempo debe actuar si quiere darle pelea a la enfermedad solo tomar esa decisión podría salvar su salud y asegurarle una vida extensa y hermosa piénselo en este momento en un clic puede producir el mayor cambio que alguna vez haya tenido en su vida podría tener una vida que se aleje de las agujas de las peligrosas complicaciones sin tantos costosos medicamentos con menos precauciones menos dolor y menos visitas al médico usted podría cambiar su vida actual por una con más alegría y más libertad tiene derecho a eso se lo merece haga clic en el botón de abajo complete el formulario de la página siguiente y comience a vivir el resto de su excelente vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.